Muy buenas, hoy les enseñare a como hacer un portal al Nether, en modo supervivencia y en modo creativo, bien empecemos Primero necesitaremos un pico de diamante Necesitamos un tarro de agua, y uno de lava, y uno de lava Ok, ya con esto ya tenemos todos los ingredientes para hacer nuestra obsidiana Bien, ahora, ya que tenemos la lava, solo necesitamos vertirle el cubo de agua en la lava, y así se crea la obsidiana Ok, y ahora, con el pico de diamante, extraemos la obsidiana Ok, como ya tendremos todos los ingredientes, ahora procedamos a hacer el portal Primero necesitamos cavar un hoyo de 4 bloques Y ahí está nuestro portal al Nether Bien, espero que les haya gustado, comenten, suscríbanse a mi canal Y eso es todo